¿Quiénes son? Cuervo brutal Adriana Barrientos y Luli están nerviosas, les salió competencia Pamela Leiva y Janice Pog decidieron ingresar al mundo de las discotecas Las acompañamos en todo el recorrido, ¿cómo les irá a ir? Vamos a ver ¿Cómo se siente? ¿Qué nerviosas? ¿Qué nerviosas? Obvio Aparte que es primera vez ¡Pero es amenable! Fame, ¿tú tienes que guardar un lado sensual? Bueno, sí Pero no puede tirar siempre toda la carne a la parrilla Es muy difícil bailar con tacos Sí, yo había bailado con zapatillas nomás en alguna oportunidad Así que sí, el taco como complica, la punta, se le enreda En los ensayos me caí un par de veces Consejo que Janice haya dado como bailarina ¡Apúrate, mamela! ¡No te perdáis! ¡Si te perdí, enganchate! En un ratito nos tenemos de vuelta ¿Premiérate? Te voy a presentar mi auto ¡Sergio! 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 ¿Qué haces, Janice? Yo creo que no puede ser ¿Es el permón de la presa, Janice? ¿No? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo los invito a que disfruten del evento Y ojalá les guste Y yo a conseguir el evento Eso ¡Eso! ¡Eso! Acaba de terminar tu primer evento discotequero. Estoy muy contenta, recibiendo el público fue espectacular. Siento que el público nos recibió bien, le gustó, aplaudieron, gritaron a la Pamela como loco. ¿Pensabas que iba a ser así? Bueno, no pensé que una discoteca tanto, porque por lo general cuando andaba en la calle, la abuelita, la señora, los niños... ¿No se notaron los nervios? ¡Qué bueno! Esos jeans que yo usé, mi mamá me viene pidiendo hace cinco años que los bote. ¿Hace cinco años que los vienes? Porque se me rompieron atrás, entonces no me los podía poner a propósito. Pero a propósito, me decía bote esos pantalones ordinarios, los guardé, los guardé, hasta que un día me sirvieron un día como hoy. ¿Se viene más Pamela en discoteca? ¡Eh! ¡Oh, yo! 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 ¡Oh, yo!